Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Honda NSX Type S y como dice aquí el título, 608 se ve para una despedida por lo alto bueno, como sabemos la última generación del famoso automóvil deportivo japonés dice adiós este 2021 con una última edición especial que lleva a un nuevo nivel sus prestaciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata de una edición limitada que solamente tendrá en todo el planeta 350 ejemplares tendrá más potencia con sus 608 CV, va a acelerar mucho más rápido y será mejor en curva que el NSX básico será el último modelo de esta última generación del Honda NSX que dirá adiós de manera definitiva en diciembre del año próximo o sea, 2022 y bueno, existen buenas y malas noticias para todos los fanáticos del mundo motor en general y también en particular del Honda CNX, ya que el fabricante automotriz japonés finalmente optó por introducir su versión más salvaje hasta ahora esta es la buena noticia pero a su vez ligado a la mala porque su lanzamiento viene propiciado por el adiós definitivo a este icónico coche deportivo nipón y si, el modelo NSX va a decir adiós en diciembre del año siguiente aunque antes de que eso llegue, la firma automotriz japonesa va a permitir disfrutar de un último brindis con la llegada a su versión más salvaje el Honda NSX Type S bueno, luego de varios teasers la firma automotriz nipona emplaza a su debut oficial para el próximo día bueno, emplazaba a su debut oficial el reciente 13 de agosto en The Quali en Allsport Gatering parte del gran evento que es la actual versión 2021 del Monterrey Car Week y por fin llegó ese momento y Acura, que es la división norteamericana de Honda reveló al completo este nuevo Type S una versión en la cual se encuentra ya importantes diferencias estéticas respecto al modelo NSX del año 1019 especialmente con su rostro que ahora posee una parrilla y entradas de aire completamente nuevas que contribuyen a mejorar la refrigeración su splitter frontal los estribos laterales o el alerón posterior ahora están hechos con fibra de carbono al igual que su techo mientras que su difusor posterior está directamente heredado del modelo NSX GT3 bueno de la misma manera de inmediato uno se puede dar cuenta de la presencia de una cubierta roja del motor que fue durante bastante tiempo un sello distintivo de los productos de Honda y Acura más prestacionales así como detalles exteriores oscuros como los tiradores de las puertas y el alerón posterior sin olvidarse del gran logotipo Type S que está ubicado delante de las ruedas posteriores otro detalle diferencial son sus nuevas llantas forjadas de 5 radios dobles disponibles con colores Mate Shark Grey o Gloss Verlina Black con este añadido este modelo suma algunos milímetros extra de ancho de vías acompañado de unos neumáticos modelo P-Zero marca Pirelli hechos a medida para la carrocería por su parte este NSX estrena una pintura exclusiva llamada Gotham Grey en acabado mate disponible para 70 ejemplares si todo esto le parece poco a cualquiera se puede añadir también el Lightweight package opcional que posee frenos carbocerámicos la cubierta al motor está hecha con fibra de carbono así como también así como también la moldura de la sección interior lo que permite reducir el peso en 26.2 kilos extra bueno aunque la joya de la corona aunque la joya de la corona llega a la parte de su motor donde su famoso tren motriz híbrido que está compuesto por un motor biturbo tipo V6 de 3.5 litros y tres motores eléctricos ayudado por su tracción total SHAWD está acompañada por un sistema vectorización de par que recibió una interesante mejora para tener como potencia 608 cb y tener como par máximo 667 nm teniendo teniendo así un extra de 27 cb y 22 nm adicionales respecto a la versión normal del NCX una mejora que se logró gracias a la llegada de nuevos turbocompresores de mayor presión también procedente del mismo modelo NCX GT3 Evo nuevos inyectores nuevos intercules y una batería de mayor capacidad que permite también que los motores eléctricos aporten un extra de fuerza aparte de eso poseerá una serie de modificaciones que van a permitir a este coche mejorar sus aptitudes dinámicas incluyendo una caja de cambios de doble embriague de tipo automática de nueve marchas que es ahora un 50% más rápida cuando sube las marchas aunque también se mejoró las bajadas y el famoso sistema de vectorización de par Sport Hybrid SH AWD que se ajustó para mejorar mucho más el paso por curva de este coche super deportivo híbrido los modos de conducción son Quiet Sport Sport Massive Track también se mejoró para que funcione mejor con el sistema de suspensión Adaptive Damper System y para que ofrezcan un sonido más intenso estas mejoras también van a poseer por tanto una suspensión más deportiva y firme y una dirección revisada este modelo se va a fabricar en el Performance Manufacturing Center de Honda precisamente en Merisville en el estado estadounidense de Ohio con una producción que solamente estará limitada a tan solo 300 o 350 ejemplares 30 de ellos serán para Japón y 320 para todos los demás mercados como Estados Unidos donde ya se sabe que el precio partida será de 169 mil 500 dólares algo así como 165 millones de pesos chilenos a los que hay que sumar los 11 mil 11 mil euros algo así como algo así como 9 millones de pesos chilenos que cuesta el lightweight pack para tener como precio total 182 mil 500 dólares más tarde en diciembre de este 2022 el fabricante automotriz va a retirar el NSX para dar paso a otros coches que ofrezcan que aún van a ofrecer la alegría de conducir que se encuentre en este coche super deportivo con motor central trasero y bueno con esto me despido adiós comifuera chao para en este coche mi supone